Tenemos que darle la bienvenida porque nos visita en piso y trae toda su buena onda, sus colores y su instrumentaria. Guillermina Balbuena de Casa Guillermina. Hola, Guise, ¿cómo estás? Hola, querida audiencia, los extrañé. Y a César y a Andréita también. Porque esto es así, el verano nos vamos yendo, volviendo, viniendo. Así que estamos en programación verano, yo me fui unos días a la costa, así que aquí estoy nuevamente. Te tocó lindos días. Sí, eso es lo más lindo. Bueno, qué genial. Hermosos días. Qué genial. Uno tiene que agradecer que pude poner los pies sobre la arena, me siento una privilegiada de haberlo podido hacer, así que con eso es un montón. Muy bien, muy bien. Vieron que la, no sé, me pasa a mí que el agua de mar, el ruido a mar, la arena carga la energía. Totalmente. Hacía dos años que no podíamos, por lo menos en mi caso, apoyar los pies en la arena y con eso ya es un montón. Sí, es conectar con otra cosa. Sí, sí, es conectar con otra cosa, así que todo, todo maravilloso. Valorar la naturaleza, lo chiquito. Sí, sí, exacto, así es. Bueno, y para la gente que todavía no salió, las buenas propuestas, a ver. Sí, les traje hoy dos looks que armamos con Sofi Marcovecchio, que seguimos ahí haciéndolo juntas en casa de Guillermina. Sí, bien urbanos. A ver. Que si quieren, escuchamos a Sofi con el primero, a ver qué nos cuenta. Chicas, ¿cómo andan? Bueno, por acá yo de nuevo. Voy a mostrarles este look hermoso. Hermoso. Shortsito de jean, rosa, me encanta. Se vienen mucho los colores pasteles. Lo combino con esta remerita, con esta estampa. Básico todo, pero me encanta. Ideal por un día de pile. Y con las sandalitas de Clara Barceló, que obvio no pueden faltar. Son como unas zapatillitas, pero ven que tienen como el talón, que no se cubre. Eso está buenísimo, porque son como unas chanclas. Pero toda la onda, súper gancheras. Bueno, ahí les cuento a la gente de la radio, que no la vio, lo que nos estaba describiendo Sofi, es un short de jean, color rosa, divino. Es de cintura alta y viene desflecado en las piernas. Es súper cómodo y como decíamos en uno de los últimos micros que tuve, que Andreita recomendaba y yo también comparto, comprarse dos talles más, por ejemplo, para que nos quede bien suelto, cómodo. Y además estoy viendo que no es corto, corto. Tiene la pierna justa. Justa, Ceci. Sí, me encanta. Y la verdad que incorporar un color rosa en un short de jean está buenísimo, porque es súper combinable y usable con todo. En este caso, en Sofi, lo pusimos con la remera de las pepas estampada, blanca, pero tiene una estampa que nos permite soñar, porque se llama Dreams. Soñar entre nubes con gatitos, dice, porque tiene ahí unas nubes, unos gatitos, en los tonos del short. En color rosa, en color rosa, nude, camel, que te levanta cualquier look. Esta remera y la podés usar como Sofi adentro del short o afuera, que tiene un largo divino y es fresquita, cómoda, para estos días de verano, que si Dios quiere nos van a quedar muchísimos. Y le pusimos encima, porque si algo tiene las pepas, es chaqueta de cuero y chaqueta de jean, que es lo más. Este es el clásico básico de las pepas, la chaqueta jazmín de jean, que tiene un poco entallada, el jean es hermoso, una calidad premium. Y que no te va a pasar nunca de moda. Nunca. Y además de ser muy canchera y que la podés usar todo el año, también son esas prendas que te permiten que si te da calor y estás en un lugar que no la podés apoyar en ningún lado, te la atás a la cintura. Genial. Me parece que está bueno y complementa. ¿Viste cuando decís, me voy de viaje o qué me llevo? La llevas. La llevas, porque ocupa poco espacio, es la de cuero y la de jean, las dos tenés que llevar. Las dos tenés que llevar, por eso el próximo look... Infertables. ...viene con campera de cuero. Y en los pies tiene las sandalias que obviamente están en líquidas. ...de Clara Barceló, arranquen que ya voy, se llaman. Bien. Es un sueco zapatilla. Qué bueno. Que está buenísimo, porque es cómodo, porque tiene la suela de una zapatilla, la podés usar, es 100% cuero, la podés usar en invierno cuando hace más frío, también es canchero usarlo con medias y eso hace que también la podamos amortizar durante el año. Qué original. Súper original. Y la verdad que es un modelo que se vendió un montón, lo tenemos en este color suela, le cuento a la gente de la radio, viene en tonos blancos y en gris. Y con distintos recortes de cuero en los laterales y siempre esos detalles únicos de Clara Barceló, que tiene unas estrellitas ahí bordadas que son divinas. Una zapatilla que le falta el talón, que no tiene talón. Claro. Ay, qué divina, me encantó. Así que bueno, este es un lookazo que pueden encontrar en casa de Guillermina, mi 3659, y nos vamos a la segunda opción que nos cuenta Sofi Marcovecchio. Hola, Liz, ¿cómo andamos? Espero que muy bien. Acá seguimos con los looks. Vamos con este, que es un poquito más nachero. Igual es tranqui, pero ya el topsito es bastante arregladito. No sé si llega a ver acá un poco la tela, pero esto lo podés combinar si querés con un balazo y te reviste unos tacos bien altos y estás de fiesta. Por ahí el yorkito lo bajo un poco, pero queda canchero. A mí me gusta. Este top es de la china, va a mi Natalia Andolín. Y el yorkito es de Benito Fier, está muy lindo. Y las sandalitas son de Benito Fier, hermosas, bajitas, cómodas. Están buenísimas, bien parecido. Bueno, ahí los decía Sofi que está súper cómoda con ese look divino. En este caso el short de jean es color negro, un básico. La cintura en este modelo es un poco más baja, porque en este verano han venido algunos modelos de short de jean un poquito más bajos de cintura. Así que bueno, para quien no está acostumbrado o no le gustan, la cintura tan alta, esta es una muy buena opción. Y también tiene en la altura de las piernas, están deflecados, que hacen que sea un poquito más largo el short y quede más cómodo, que no nos muestre tanta pierna. Con Sofi lo usó con, se lo puso con el top corto, que es de crepe lastizado de la china para Natalia Andolín, en color coral rojo, que es un color divino, que vibra hermoso y más combinado con negro. Pero ella, porque es joven, delgadita, tiene buen físico, lo puede usar con un short. Yo también lo propongo, como también dice Sofi, con faldas altas, bien amplias, con pantalones amplios, porque la verdad que el top es una prenda hermosa. Abajo y arriba un kimono, que se usan tanto, o esas batas, que la verdad que este color le vibra lindo a las morochas y a las rubias, se prende por detrás y ya les digo, se adapta a la medida del cuerpo. Y en el caso de Sofi, para poder salir a la noche de estas de Tandil que refrescan, le pusimos la campera de cuero infaltable de las pepas, que es 100% cuero de italiano, tiene unos voladitos y unos bolsillos que es hermosísima. La verdad que es una prenda que, si te la probás, y la tenemos también en casa de Guillermina en un color nude rosa, no sabes cuál elegir, y tiene ese color, ese olor a cuero. Las dos. Las dos, y las pepas que tiene un modelo más lindo que el otro, uno más lindo que el otro. Y la verdad que les abro cuenta corriente, se llevan las dos, me las pagan como pueden, y no hay ningún problema. Dicen, Guillermina me lo autorizó. Ahora se viene el mes del amor, Guille. Claro, el 14 de febrero, pigan la chaqueta de cuero de casa de Guillermina. Ahí está. Porque la van a usar todo el año y van a celebrar el amor con esa chaqueta divina siempre. Bueno, gracias, Guille. Así que bueno, chicas, un millón de gracias, me encantó encontrarnos nuevamente. Y bueno, y a seguir celebrando la vida siempre, vacúnense. Por favor, yo me vacuné ayer. Ah, bien. La dosis de refuerzo y me atendieron de reprimerísima acá las chicas de la uni. Así que gracias porque soy re miedosa y la verdad que todo espléndido. Qué bueno que diga eso. Sí, soy impresionable. Sí, me consta que es impresionable. Sí, soy impresionable. Así que siempre les digo a las chicas cuando van ahí, por favor, mirá que me desmayo, no me muestro la uca, que yo, un amor, todas las contemplaciones y la verdad que ningún efecto para aquellos que tienen miedo, la verdad que yo... Lo pasaste re bien. Sí, me dieron la Sinopharm, ¿puede ser? La dosis de refuerzo. No, Sinopharm refuerzo no. Puede ser Pfizer o AstraZeneca o Moderna. Pfizer porque yo tenía dos dosis de AstraZeneca así que me dieron Pfizer. Ahí está. Y la verdad que espléndida. Así que vayan a vacunarse, así que venimos bajando los casos, venimos muy bien. Así que bueno, eso. Son muy rápidos. Sí, gracias chicas. No, gracias a todos. Nos vemos el viernes. Muy amable. Viernes con todos los datos. Viernes con todos los datos. Viernes con todos los datos. Viernes con todos los datos.